Fíjese en esto, a 2027 el consumo de agua en la industria minera será de 20,1 metros cúbicos por segundo. Del total el consumo de agua de mar que sería hasta un 46%. Para conocer nuevas tecnologías que harán más eficiente y económico el proceso de desalinización, nos acompaña Andarina García, investigadora de AMTC. Andarina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. A ver, la desalinización es un proceso que por sí es costoso, por lo menos siempre se ha hablado de un proceso donde tomar el agua de mar y poder inyectarlo a lo que es, por ejemplo, el proceso minero, hay un costo. Claro, las empresas grandes finalmente tienen la espalda para hacerlo, pero hay pequeñas y medianas que no tienen la misma suerte. ¿Qué nuevas tecnologías han permitido, por ejemplo, desde ese punto de vista, hacer más eficiente el proceso y por sobre todo hacerlo más accesible? Bueno, en primer lugar, Nicolás, es importante destacar que la minería chilena y la minería de cobre, en el caso específico, se desarrolla en zonas de alto estrés hídrico con limitaciones severas del recurso agua y eso, pues, evidentemente, forza a la industria minera a buscar fuentes alternativas para abastecer el proceso. Como tú bien lo indicas, hay una tendencia al alza en los próximos 10 años y eso implica que la industria minera y principalmente la minería de cobre ha decidido apostar a la desalinización como una fuente alternativa a masificar el uso de agua de mar. Pero lograrlo, evidentemente, pasa por apostar a desarrollos tecnológicos que están instalados a nivel mundial, como es la osmosis inversa. ¿De qué se trata este proceso? La osmosis inversa es un proceso, en palabras simples, en donde se busca rechazar o librar de sales un agua de mar, un agua salobre, para obtener agua ultra pura. Lograrlo se puede hacer por varias tecnologías, pero una de las más utilizadas e instaladas a nivel mundial es la osmosis inversa, que implica el uso de una membrana semipermeable y esta membrana actúa por efecto de una alta presión y bajo esta alta presión, pues, rechazas las sales y obtienes un agua permeada bastante pura. ¿De alguna manera separar lo que son los componentes? Separar las sales del agua para obtener una línea de permeado de agua ultra pura. ¿Eso qué beneficios tiene, a diferencia de otros procesos que se han usado? La desalinización, yo estaría mintiendo, pero tiene bastantes años, de hecho. Pero, evidentemente, ha ido avanzando con las necesidades y también con la urgencia que se ha dado este proceso. Sí, desde el punto de vista minero, pues, hay mucho en el debate, sobre todo los costos asociados al proceso de osmosis inversa, desde el punto de vista energético, por ejemplo. No solo lo que implica desalinizar utilizando una membrana y alta presión, sino lo que implica impulsar el agua desde las costas a las faenas. Imaginemos una faena que se encuentra a varios miles de metros sobre el nivel del mar. Esto implica un costo de transporte, de traslado, más todo el impacto que va a tener desde el punto de vista de corrosión de tuberías. Claro, o sea, a través de tuberías, que obviamente va a ser, entre comillas, más económico que ir trasladando a través de vía terrestre por camiones, argivos, o otras cosas. Sí, de seguro el costo energético por proceso y traslado es importante. ¿Aumenta también el costo energético de la empresa cuando usamos camiones? Por supuesto, por supuesto. Pero considerando que la minería requiere agua en su proceso productivo y las cantidades son significativas, yo creo que la apuesta a la desalinización es definitivamente una alternativa para solucionar el problema de recursos hídricos en el proceso minero. Bueno, lo comentábamos, la industria nacional ha tomado ese puesto. ¿Cómo es la exigencia desde su punto de vista? Exigencia me refiero a poner más innovación, a aplicar nuevas tecnologías, a también esa innovación que sea en nuestro país, porque eso también ha sido una, dentro de la necesidad, dentro de esta escasez hídrica, ha sido un caldo de cultivo para que justamente centros como AMTC y también otros en Chile, justamente estén aquí desarrollando este tipo de procesos. Sí, en definitiva, pues nosotros, además de considerar algunos aspectos que tienen que ver con energía y medio ambiente, estamos trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el proceso de desalinización. Y esto está asociado básicamente a algunos problemas operacionales que ocurren, críticos que ocurren en la desalinización como proceso, y tiene que ver con la vida útil de las membranas. Como te explicaba anteriormente, el éxito de la desalinización depende de una membrana semipermeable. Y esta membrana tiende a ser susceptible, a ser ensuciada o obstruida por algunos elementos que son propios del agua. ¿Cuánta duración promedio puede tener una de estas membranas? Una membrana puede durar cerca de cinco años. Sin embargo, dentro del proceso, implica algunos tratamientos para evitar que estas puedan obstruirse en términos de días o meses. Entonces, ese proceso para ensuciamientos inorgánicos u orgánicos puede ser a través de limpieza, pero hay ensuciamientos como el ensuciamiento biológico, que es parte de lo que nosotros estamos apostando, no es tan fácil de remover por métodos convencionales. Un ejemplo, va a ser súper bordo lo que voy a decir, pero una lavadora, la lavadora puede durar años, pero si no hay una limpieza, una mantención constante, si se usa todos los días, se usa mucho, el tiempo de duración va a ser bastante menor. En el caso de las membranas de osmosis reversa es así. Las plantas desalinizadoras implican una serie de tratamientos de limpieza que ocurren en términos de semanas o de meses, dependiendo de la calidad de agua de entrada, entre otras condiciones de operación de la desalinización. Pero hay un ensuciamiento en específico, que es el bioensuciamiento, que no es fácil de remover por métodos convencionales. La adición de algunos aditivos químicos incluso pueden dañar a la membrana y de alguna manera limitar la operación de la misma. Entonces, hacia allá es donde nosotros estamos haciendo investigación y desarrollo. Nosotros estamos proponiendo la producción de nuevas membranas para osmosis inversa, que tienen un poder específico, que es que sean antibioincrustantes. Claro, no es que vayan a buscar mayor resistencia, sino que automáticamente puedan ir eliminando estos componentes que van desgastando su vida útil. Sí, en efecto... Más que van a ir gastando su vida útil desgastando el proceso. Exactamente, porque el bioensuciamiento puede generar impactos en el proceso, como incluso mayor requerimiento de energía, o limitaciones en la operación, caídas en el flujo de permeado de agua. Entonces, es un problema a atender y es una necesidad poder utilizar materiales alternativos que permitan disminuir esta problemática. En esa necesidad, ¿qué avances han tenido como centro? Nosotros comenzamos hace varios años con un proyecto de ciencia básica, en donde decidimos explorar la incorporación de nanopartículas que tengan un poder biocida a esta membrana de osmosis inversa, buscando este efecto de antibioensuciamiento, pero que no afectara el rendimiento de desalinización en términos de rechazo de sales y flujo de agua permeada. Entonces, hace varios años logramos un método de modificación de membranas y este método se encuentra hoy bajo una solicitud de patente, bajo protección, pero que nos permitió lograr la hipótesis, validar la hipótesis, que es posible obtener una membrana con alto poder de bioensuciamiento sin desmejorar los rendimientos de desalinización. Bien, se nos acaba el tiempo, nos quedamos muy atentos, eso y todo el éxito, por supuesto, ahí en el centro con respecto a esta y otras investigaciones que llevan. Andrina, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.